¿Qué más, Farce? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Bueno, pues increíble la presentación de Camila y de Lalo. Yo, pues, lastimosamente no vengo tan preparado ni con tantas cifras. De hecho, no vengo tanto a hablar como de casos de uso muy específicos, sino más bien como hacer un espacio para que podamos soñar y de pronto plantearnos las preguntas y las respuestas de otra manera. Sandusky es como mi INS y es el nombre con el cual me conozco en esta comunidad. Es un río en Ohio, en el norte, y viene una palabra de origen que es sandusty, que significa agua fresca, y me ha parecido muy mágico que por el azar vengo a estar en el stage de Defcon, que se llama River, y para mí es una cosa especial. Bien, primero hacer una mención a Ethereum Colombia, la comunidad que ha estado aquí presente acompañando todo esto. Muchas de ellas están aquí. Muchas gracias, de verdad, por haberse manifestado en toda esta experiencia de Defcon. Es para nosotras esto, y de verdad que felicitaciones por haber llegado hasta acá. Yo trabajo con PlatoEDRO. Somos una organización que hace 18 años trabaja proyectos sociales con ciencia, arte, cultura, tecnología, y buscamos nuevas maneras de cooperar, nuevas maneras de utilizar las tecnologías, la creatividad y los saberes ancestrales para cambiar el mundo. Y pues también quería aprovechar para hacer un agradecimiento a la fundación. Yo sé que la fundación no quiere figurar tanto, perdón, pero de verdad les agradecemos mucho por haber traído tanta plata y hacer esta producción tan grande de Defcon. Está muy bonita. Y gracias de verdad por poner el ojo en la tampa. Pero tampoco esto se trata como de gracias por descubrirnos. Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. No es un poco mantener esa perspectiva de que viene alguien a descubrirnos. Y bueno, empezamos pensando desde el sur. Es muy común que, y ahorita lo decía a Cami con el Eurocentric Blockchain, es muy común que a veces queramos tratar de encajar en unas soluciones que han sido diseñadas pensando en soluciones de lo que han llamado el primer mundo. Y pues sí existen todas las posibilidades para la adopción cripto en Latinoamérica, pero esa adopción cripto no se va a dar a partir de copiar modelos o importar modelos, sino que más bien somos nosotros mismos quienes nos vamos a dar a la tarea de construir esos modelos. Yo quisiera partir con, y yo creo que es como la parte más concreta de toda mi charla, esto es un espacio de realismo especulativo, y yo creo que ese es el poder que tenemos en Latinoamérica. Nosotros tenemos la posibilidad de los diálogos no humanos, la posibilidad de la magia, la posibilidad de la intuición, la posibilidad de la selva, y es desde allí es de donde deberíamos entonces construir nuestros procesos, y desde allí es donde debemos permitir fluir nuestra creatividad. Esta frase me la compartieron esta semana y me encanta, dice, una ciencia ficción escrita por pueblos que han superado su propio fin del mundo. Es que somos unos pueblos totalmente tenaces, una gente súper fuerte que hemos sido capaces de combatir, con un montón de adversidades llevadas con relación al poder global, y es todo ese poder que tenemos y que nos ha mantenido acá, lo que nos va a permitir construir las soluciones que necesitamos en el futuro. El verano pasado estuve en Buenos Aires, y por allí está uno de los fundadores de esta comunidad, que es muy famoso, y en parte de la charla dice, Argentina has low state capacity and a high state people. Yo creo que eso aplica para toda Latinoamérica. No diría tanto que tengamos poca capacidad en el Estado, yo creo que son más bien maliciosos, pero algo que sí es claro es que tenemos un talento increíble, y lo he visto especialmente en el ecosistema cripto, es que hay muchos top level developers que trabajan y viven en Latinoamérica, y aportan ecosistemas de todo el mundo. Mención especial para la gente de Argentina, por favor, o sea, cantidad de developers. Y pues otro de los puntos que quería empezar, como para hacer aquí esta introducción, parte de este proceso que tenemos de construir estas nuevas soluciones en Latinoamérica, implica cooperar internacionalmente, y buscar los puntos de fricción en los cuales el dinero no fluye hacia los lugares donde debería estar. Porque hay mucha gente que tiene plata, hay mucha gente que está haciendo trabajo muy bueno, pero a veces hay un montón de cosas en medio que nos dificultan hacer todo. Entonces es muy importante que partamos desde acá para poder hacer todo esto real. Bien, hackear la propiedad privada. Uno de los problemas más grandes en Latinoamérica es el latifundio, la acaparación de tierras por parte de algunos sectores productivos que ponen en detrimento y en miseria al resto de la población. Con BlueOction podemos descentralizar la propiedad de la tierra y ni siquiera necesitamos reformar el Estado. Podemos simplemente buscar comunidades que se organicen, que compren la tierra a través de un crowdfunding por medio de Blockchain y que los territorios queden operados por entidades sin ánimo de lucro. De esa manera podríamos entonces establecer pequeñas islas de propiedad que son operadas de manera colectiva por medio de DAOs, por medio de Blockchain. Entonces a veces no tenemos que tumbar todo, podemos meternos por en medio. También digamos este tema de comprar la propiedad privada de manera comunitaria nos permite también hackear el desarrollo inmobiliario. Y es que muchas veces el desarrollo inmobiliario, el desarrollo urbanístico, no piensa en las personas sino que piensa en los contratos que tienen entre ellos. Nosotros comprando pequeñas parcelas en medio de esos proyectos de desarrollo vamos a poder hackear y vamos a poder de alguna manera contener el desarrollo industrial, el desarrollo de las ciudades para proteger algo que sí es muy importante y no sólo para Latinoamérica sino para el mundo que es nuestra naturaleza. Y pues lo que causaríamos es eso, proteger los bienes públicos. Un nacimiento de agua, un árbol, un páramo, son cosas que sirven a toda la humanidad y toda la humanidad debería ser responsable de protegerlas. Y creo que con este modelo de triangulación entre la comunidad, Blockchain y las entidades sin ánimo de lucro creo que lo podemos lograr. Por eso quisiera hacer una mención a este proyecto que lo conocí aquí en Defcon, que nace de Medellín y eso me pone muy emocionado. Y es una gente que precisamente se ha atrevido a hacer este modelo, de intentar hacer crowdfunding para comprar terrenos y entregarle esos terrenos a la gente y que sea la misma comunidad la que administra y decida qué pasa con el territorio. Bien, la otra que les quería hablar era el otro caso de uso de blockchain en el cual podemos romper muchas cosas en el tema de cooperación internacional. Hay mucha gente que está intentando financiar blockchain, como les decía, o que está intentando financiar proyectos en la TAM y a veces es muy difícil acceder a ellos. Entonces, como que una de las cosas que podemos hacer es crear piscinas de financiamiento donde un financiador puede ir y dirigir el dinero automáticamente a unos procesos o a unos proyectos que ya están establecidos, que ya tienen una reputación y así facilita el ritmo en el cual la liquidez ingresa al ecosistema. La otra es que en Latinoamérica es muy común que con un cambio de gobierno, una decisión política, entonces un montón de trabajos sociales o comunitarios se empiecen a echar para atrás. Es una de las cosas por las cuales se califica el riesgo de inversión, es porque los inversionistas no quieren arriesgar a que su capital quede en manos de un gobierno autoritario. Si nosotros la cooperación internacional la trabajamos a través de blockchain, entonces vamos a tener la garantía todo el tiempo de que el dinero que se está destinando para proyectos sociales nunca vaya a quedar en manos de la corrupción. Y finalmente, hackeando los presupuestos. El tema de las agendas y la distribución del presupuesto público en Latinoamérica generalmente hace que sigamos los discursos de las agentes que están financiando y no debería ser así, el financiador debería seguir a las comunidades. Entonces, si nosotros creamos nuestras propias piscinas con el dinero del financiamiento que todos conseguimos, podemos administrar y priorizar ese financiamiento de manera colectiva y de acuerdo a nuestras propias necesidades. Y pues esta sí es la parte más buena de todas, que es enfrentar la corrupción. Por eso al principio les decía que tal vez yo no creo que nuestros gobernantes sean tontos, sino que directamente son malos. Y malos no de saberlo hacer, sino de malicia. Y una de las cosas que pasa mucho en el tema de la corrupción es los sobrecostos. Contratación pública en el cual un plato de arroz vale 100 dólares. Con blockchain podemos tener transparencia en tiempo real y podemos detectar el fraude y alertar de estas contrataciones equivocadas que se están haciendo en tiempo real. Claro, mucha gente no va a creer que eso pase, mucha gente no va a creer que haya un blockchain dándole transparencia a los procesos de contratación política. Y eso es un reto que vamos a tener de aquí para adelante. Y es que no solo nos vamos a tener que enfrentar a la adopción por parte de la gente o buscar financiamiento por parte del sector privado, sino tener a veces que lidiar con la voluntad política. Pasa también que a veces en casos de corrupción nos damos cuenta que agentes corruptos ya habían contratado, ya se habían descubierto y permanecieron en el sistema. Y con blockchain, digamos, gracias a las pruebas criptográficas, podríamos identificar quiénes son esos agentes maliciosos y aislarlos en el momento en el que pase. Y no dejar que sigan habiendo estos parásitos dentro del sistema. Y lo que les había hablado, como a lo largo de toda la charla, es el tema de quitar la costura entre los procesos. A veces es muy difícil moverse de un país a otro, a veces es muy difícil tener que cambiar de legislación, a veces cuando quieres hacer un proyecto tienes que llenar un montón de informes, de formularios. Esta semana yo iba a entrar a este edificio con un cartel de neón que decía ETH Colombia y me dijeron, tienes que llenar un formulario mercantil porque esto es una zona franca. Y yo decía, flaco, o sea, tenemos códigos QR para entrar a los lugares y vos me estás diciendo que llenar un formulario mercantil, es como súper anacrónico. Y siento que en Latinoamérica de alguna manera nos hemos vuelto como adictos a la burocracia o al Estado, le gusta que estemos adictos a la burocracia. Y pues ahorita tenemos la posibilidad con blockchain de empezar a quitar todas esas costuras y pues a crear nuevos puentes. Entonces, es al sur donde nacen las preguntas y es al sur donde se invocan las respuestas. En junio estaba hablando con un amigo que me contaba la historia de los migrantes subsaharianos. Entonces, me decía como ellos se cruzan el desierto caminando, luego acampan al lado de Ceuta, luego saltan la valla, cruzan el mar, llegan a España a vender sus cosas y cuando llegan hablan cinco idiomas. Y el man me decía, cualquiera que señale a un migrante, no les llegan a los talones, porque son gente tremenda. Y ahorita lo podemos ver en la selva del Darién, que es el único lugar donde no existe la carretera panamericana, es uno de los lugares más salvajes y más remotos de Latinoamérica. El progreso le ha costado llegar hasta allí y han sido los migrantes quienes por estos días están abriendo una autopista en el Darién y después de Venezuela que son recracks. Entonces, muchas gracias. Chimba el concepto de hackear, hackear el Estado, hackear la propiedad, hackear la burocracia. Yo no sé si esto llegué a oído de mis jefes, pero yo llevaba 13 años trabajando con el Estado. Da rabia, es que da rabia loco. Sí, no, es que da rabia loco, porque es ver tanto talento, parce, a veces atascado en manos de gente que no quiere que las cosas pasen y me emociono también cuando vuelvo a decir, es porque se ve mucho todo el tiempo en todos los países, parce. En Argentina, tanta gente haciendo cosas tan buenas y tanta gente poniendo palos en la rueda. Y este es el momento, parce, para que lo hagamos nosotros. Esta semana vi una frase que decía que en 1492 los pueblos originarios descubrieron a Colón perdido en el mar. Y pues siento que para el bien de blockchain, blockchain ha llegado a Latinoamérica, aquí le enseñamos un poquito de magia. Muchas gracias. Planteas muchas soluciones, que esta tecnología, pues por todas las virtudes que tiene, nos permite repensar un nuevo futuro para Latinoamérica, para Colombia, dadas las condiciones y los escenarios que ya muchos conocemos. Evidentemente, y lo mencionabas ahí, nos enfrentaremos a voluntades políticas, a cada vez la fricción entre el tema tecnológico, la adopción y el tema político puede llegar a ser más cercana. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que pueda llegar a pasar? Porque ya deja de ser una discusión tecnológica, técnica, y empieza a tomar un tinte más político. Pues era como la conversación que estamos teniendo ahorita, es que es muy común que nosotros nos acostumbremos al discurso de startup, de pensar que todo lo vamos a lograr por medio del capital privado, y que entonces con financiación todo se puede. Pero lo cierto es que hay unos puntos de fricción que están en el sistema que ya está establecido, y nosotros desde ahora nos tenemos que empezar también a pensar como actores políticos, porque es que tenemos que tomar participación también en cómo se construye la legislación, y una legislación que sea amigable con blockchain. Porque si las mismas malas personas que están destruyendo a Latinoamérica desde las figuras del poder entienden blockchain, también van a entender cómo obstaculizar esa adopción. Entonces, es un proceso de comunidad, pero también es un proceso tecnológico y político, pienso yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!